La Voz del Norte no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. En Agendaldía.net. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook. Agendaldía.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Agendaldía.net Para la Universidad Francisco de Pablo Santander. Frey Colmenares en el Facebook Live. Omar Elías Laguado. Y Nieto. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Con toda la información. Local, internacional, sobre todo hoy la de fútbol. Colombia, Inglaterra. Para mí me metieron en una polla. Me fui con el 0 a 0. O me la gano o pierdo, pero no yo pegaba a nadie. Ya tiene que salir un ganador. Y ojalá. No, pero con el 0 a 0 puede haber otro marcador. Y ojalá no se le me vaya a pegar un bulto a sala ahí. Omar Elías, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a los compañeros que se encuentran allí detrás del vidrio, detrás de la consola. Y a toda la amable audiencia que a esta hora se está conectando ya a nuestra transmisión de FAPOLEI. Allí pues la gente se va a entrar de lo que está pasando en Cúcuta, el departamento norte de Santander, nuestro país Colombia, la zona de frontera, el área metropolitana. Hoy es martes, tres, amaneció lloviendo, una temperatura de veintiséis grados centígrados. Tenemos acá en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuánto? Veintiséis grados. No apareciera, ¿no? Ah, y se espera que salga el sol en el transcurrir de la mañana y que se sequen esos huecos que hay en la ciudad de Cúcuta. Se convierten en lagunas, los carros se les dañan las suspensiones. La gente, hace muy poco vi una señora que trastrabió al pisar un hueco allí, en una de las calles de aquí céntrica de la ciudad de Cúcuta. Esto pues, nos damos cuenta siempre cada vez que llueve, ¿no? Y nos damos cuenta cada vez que llueve, cómo se inunda. Con cualquier chubasco que caiga en la ciudad de Cúcuta, se tapan inmediatamente o se anegan las calles porque las alcantarillas pluviales están totalmente colapsadas. Allí nunca les han hecho mantenimiento, nunca hacen la prevención. Y aquí se tiene algo que se llama oficina de prevención de riesgos y desastres. Eso le puede competir a ellos. Déjeme quieto a Johnny Pascual, que es el secretario de Infraestructura, ¿no? Ajá. Oiga, estoy mirando aquí. Muestra bien. Seguridad Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Fondo de Valorización, Secretaría de Tránsito y Transporte, Tránsito, ¿qué? Instituto Municipal de Recreación, Secretaría de Transporte, Departamento Administrativo de Bienestar Social, Secretaría de Salud, Secretaría del Banco del Progreso, Secretaría de Gestión de Riesgos. Oigan, ¿no está aquí en el control político? Sí, claro, sí, sí está. Él tiene que estar. Pero mire, ayúdeme. Ayúdeme, o es que ya perdí hasta la vista. ¿Lo he visto? Ah, ese es el original del Consejo. Ah, sí, ese es el. Ajá. Ese es el original. No me diga que lo borré ahora. Ahí está. A propósito del Consejo, vamos a hablar dos temas del Consejo. No, tal vez, tal vez le dieron solamente. ¿Qué me dieron? La primera hoja, porque creo que son dos hojas. Sí. Son alrededor de unas 30 secretarías y direcciones de... Ah, entonces me mandaron una sola. Me mandaron solamente la primera. Mi secretario Fabián Capacho. ¿Me puede enviar por WhatsApp completo el cronograma? Sí, porque aquí solamente hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Eso es lo que... Entre secretarías y despachos de departamentos... No, no, vuelvo y le digo. Yo no voy a decirle que no. Pero le digo que al secretario general, el doctor Fabián Capacho, muchacho joven, que debe tener aspiraciones hacia el futuro de política, muy piloso lo veo en el Consejo, que me haga llegar entonces el cronograma completo. Si usted lo tiene por ahí, ayúdelo a buscar, mi hermano. Vamos a ver entre tanto basura y mugre. Uy, ay, no, no. Oiga, me he... he comenzado a salirme en un poco de grupos, hermano. Unos agarran esos... perdónenme, para chimbiar, mandan hasta viejas en pelotas. Sí, sí. No, no, hermano, eso... Oiga, han cogido esos grupos. Otros que quieren... yo no entiendo, ¿no? Hasta colegas que están en el medio periodístico con unas pendejadas y hay unos que copi y pegue, copi y pegue. Usted nunca los ve, nunca los ve en ningún sitio, pero copi y pegue, copi y pegue, copi y pegue. Hermano, voy a hacer una depuración en mi grupo. Colacha, todos estos grupos colacha. Es que es falta de administración. Yo sí le digo una cosa, perdón. Cada grupo debe tener un administrador. Yo le digo una cosa, yo soy de los que manda a cualquier hora, porque yo hago, por ejemplo, las 24 horas, pero a mí nadie me verá mandando pendejadas. Noticias todas. Que 20 del Consejo, pues sí, pero son 20 opiniones diferentes, pues las mando. Porque no sé cuál le guste a quién o quién quiere mirar a quién. Entonces, ahora, el que no le guste, pues yo, por ejemplo, le recomiendo. Yo paso y chao, ni la abro. Pero no me disgusto con nadie, ni vio contestándoles, pero es que hay unos que mandan unas soberanas estupideces, hermano. Soberanas estupideces. Por ejemplo, me retiré ayer del grupo del CNP, ¿no? Yo, pues, pone que va el grupo, ¿no? Yo convencido que habíamos como 100 dentro del grupo, ¿no? Pero ayer tuve una situación con un amigo, porque no hace ni periodismo. Pero yo no sé por qué aparecen ahí. O sea, esos los meten para las elecciones, entonces están ahí. Me puse a mirar quiénes hacíamos parte del grupo, ¿no? 15 solamente. Y de los 15, 8. Usted no los puede identificar. Sí, claro. Y de los 7 que había, 2 no hacen, no los ve usted ni parado frente al periódico diario La Opinión o frente a una emisora para decir qué es que pasan por la emisora, se están haciendo periodismo. Inmediatamente me retiré, hermano. Eso es falta de administración, lo que usted dice. Entonces, yo hoy sí voy a hacer una barría y de un grupo de periodismo, voy a acabar con todos los grupos que tengo, voy a ser uno de los colegas, ¿sí? Y de los que creo que no se disgusta que le llegue, ah, porque es que hay otros que mandan mucho, pero hermano, es el periodismo. A mí me mandan y, si me interesa, abre, si no me interesa. Sí, claro, eso sí es cierto. Pero que usted tiene que recibir. Uno tiene que, bueno, miró, no le interesó, borró y listo. Pero usted no... Para no cogestionar el... Pero usted no puede abstener a que nadie, a que nadie le mande la información. ¿Sí es así o no? Claro, claro. A nadie usted le puede decir que le mande información, hermano. Bueno, compañero. Entonces, el Consejo de Cúcuta, el día viernes, se cumplió lo que estaba programado. Bueno, la actividad social. La exaltación que se le hicieron a Cáceres. Una actividad social muy importante, ¿no? No, le cuento que gente, vete gente científica. ¿Qué científico viene? ¿Cuál es? Los cardiólogos, los... Ah, no, esos no son científicos. No, si habían... No, no, son médicos. No, no, habían... Lo que pasa es que usted me pregunta, ¿quién? Y me corchan. ¿Sí? Aquí tengo los nombres de todos. Sí, sí, claro. Pero gente, gente, es que no recuerdo si el doctor... O un doctor coronel, un doctor, un nefrólogo, creo que también había. Sí, a un cardiólogo. Bueno, ahora vamos a los nombres. De todo caso, salió perfecta la programación que realizó el Consejo en cabeza de su presidente, Jaime Martín Tello, que a propósito, a propósito lo veo muy en serio. ¿Cuándo era la reserva? Ah, no. Ahí sí me tocará preguntarle a mi estimado. Sí, porque... Pero hoy le puedo estar preguntando. Porque creo que para ellos... No, ellos sí. Usted sabe que... Son seis meses o un año. En Locombia, para unos sí, para otros no. No, eso fue cierto, eso fue cierto. ¿Usted sabe cómo? Una de las instituciones muy buenas que me pareció a mí, que realmente se le hizo un reconocimiento por la labor ejercida ante la actividad social, es el de Luis Alberto Díaz. Ah, sí. El subdiretor del hospital universitario Eramo Meos, una persona que trabaja, no las 24 horas, pero sí gran parte del día en hacer la acción social con la gente. La gente lo busca muchas veces en el hospital para que le ayude a no apalancar, sino que por lo menos agilizar algunas cositas por allí, con el paciente, una habitación o lo que sea. Y él está muy preso... ¿Cómo es que llama el doctor? Luis Alberto Díaz. Le cuento que no lo conocía, ¿no? Yo no lo conocía. Excelente persona. Pero el... Fue secretario de Desarrollo Social en la época de María Eugenia Rojas. Pero el viernes... María Eugenia... ¿Cómo era que llamaba la alcaldesa? María Eugenia Rojas. Ese tipo de comentario que usted acaba de hacer, lo escuché mucho en el consejo, ¿no? O sea, la verdad, no pensé, la verdad, no pensé que hubiese gente todavía acá. Lo que pasa es que hay gente que de pronto le gusta estar como en el anonimato. Al servicio, al servicio nomás. Cierto, pero le cuento que todo mundo, hermano, se desplayó hablando muy bien del doctor. Muy querido, muy querido, muy querido. No, 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 muy sencillo, o sea, lo conocí. Y todas las personas que fueron condecoradas, hasta mi amigo Alejandro Carlos Chacón, lo condecoraba al representante de la Cámara. Más adelante tenemos ahí el video, porque le hago una pregunta sobre el tema de Jaime Martí, ¿no? Pues Jaime Martí en todas las redes y por las calles se oye que de su aspiración a la alcaldía, entonces le preguntaba que, bueno, que él como jefe político, ¿qué piensa de su concejal, no? De su pupilo. Es una entrevista larga, pero aquí solamente trajimos la pregunta que le hago exactamente sobre el concejal Jaime Martí. Pero a propósito, vuelvo y le digo, le salió muy bien el acto al presidente del consejo, porque él lo estaba organizando. Porque en esto, si sale mal, todo el mundo es tirándole para hoy. Yo soy muy crítico de esto, de esas famosas. No, está bien, está bien, no, yo respeto eso. Porque es que, digo yo, han prostituido las famosas condecoraciones, la famosa Juan Arragel de Cuellas, la Francisco de Paula Santander y otras que hay por allí de gran categoría, porque se les entrega a unas personas muchas veces que nadie conoce, se les entrega a unas personas que no le han hecho, no le han prestado servicio ni a la ciudad ni al departamento. Y entonces, eso de volver a como era hace unos 20, 30 años atrás, ¿sí? Mirar su hoja de vida, mirar los pergaminos que se tienen, mirar la función social que haya hecho hacia la ciudad o el departamento. Pero ahora por amiguismo, ¿sí? Se les entrega. Uno ve patinar, por ejemplo, allí a los agentes de la policía, ¿sí? En la administración municipal o en la departamental para que condecoran a jubelanos, sultanos, mexanos, policías y todas, porque si ellos tienen varias condecoraciones, los van ascendiendo muy fácilmente o los permiten a llamarlos a curso o lo que sea, pues no han hecho absolutamente nada, ¿sí? Hay otras personas que realmente sí se las merecen y hay personas, conozco personajes, incluyéndome yo, en el Consejo Municipio de Cúcuta, nos trataron de condecorar y yo la entregué, yo no la recibí, la dejé allá. Bueno, ahora vamos a leer uno por uno y tranquilo, tranquilo que agenda el día.net de la libre expresión acá y vamos a analizar uno por uno. Sí, claro. Yo, por ejemplo, conocí, por ejemplo, a más de uno lo conocí, fue el día viernes, pero dentro de su responsabilidad social que estaban leyendo, pues, a mí el viernes me dice acordar de lo que usted acaba de decir, ¿no? Creo que, o sea, creo que el grupo, o sea, para mí, ¿no? Que no conocía, de pronto usted tiene algo que en contra de alguien y le respeto eso. No, 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 pues de la exaltación que vamos a, vamos a hablar de ese tema, pero lo que usted dice es cierto, me voy a acordar, dice, oiga, aquí están los que están, o sea, pensé, ¿no? Para mí, porque es lo que usted dice, ¿no? Cuando reparten al por mayor y al de tal, dice uno, uy, no, la prostituyeron, ¿no? Pero yo creo que lo del viernes fue algo, por lo que les escuché a todos, la hoja de vida de Cajacuar, pues gente muy importante. Yo, por ejemplo, no conocía al doctor Luis Alberto Díaz, que usted lo acaba de mencionar, y me fui como con delito, plos, ¿no? Porque hablaban muy bien del doctor Luis Alberto Díaz, y así de todo. Por ejemplo, estuvo el representante de Alejandro Carlos Chacón en mi concepto. Pero trabaja. Es un camellador de la política por el norte de Santander. No solamente por el departamento, sino a nivel nacional. Claro. Yo me quito el sombrero, por ejemplo, yo fui muy seguidor del trabajo que seguido haciendo, de la ejecución del proyecto de ley para los pensionados, por ejemplo. Y fui seguidor. Él fue ponente y todo. Y vi, porque él acostumbra a presentar inmediatamente, hace una rendición pública de lo que él hizo, ¿sí? Semanalmente él hace eso, por las redes sociales. Sí, sí. Sí. Y lo tengo agregado a mi face, por ejemplo. Y me he puesto con mucho interés a escucharlo rendición por rendición. Y realmente yo hice, vale la pena. Vale la pena que Alejandro Carlos Chacón, ¿sí? Es que ahí. Y con una muy fuerte aspiración de llegar a la presidencia de la Cámara. Yo ojalá. Y es muy bueno, muy bueno. Sí, es muy bueno. Y el departamento. Mire, mire. Pero ojalá que no pase lo que usted decía la semana pasada, ¿no? Que lleguen los otros a decir que no. Ay, los alacranes, los alacranes. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá los alacranes. Los alacranes caracterizamos los norte de Santandería. Qué vaina tan fregada, ¿no? No nos ayudamos nosotros mismos. Mire, el, el, pues, no sé, el veinte de julio, en esa época, pues, la situación del Congreso de la República. Y nosotros llevamos diez años cubriendo el Congreso de la República, la instalación del Congreso. Ajá. Esa vez no sé si arranque para el veinte que es la instalación, o me vaya a la, a la. A la presidencia. A la de su jefe Iván Duque. Sí, señor. Pero, no, creo que me la juzga más por la instalación del Congreso. Pero es lo que le digo, usted por esa época está por acá, ¿cierto? Usted tiene un, un. Yo viajo a Bogotá hasta el final de hoy. Ah, ¿este fin? Este final de hoy. No, no hay problema, no hay problema. Y el siete, tal vez en agosto. En agosto. Ah, bueno. Usted va para, usted va para la de su presidente Duque, que es en agosto. Creo que va más a cruzar flechas, sí, sí. Sí. Parece que sí. Me lo saluda si, si, si se cruzan por ahí. Justo. Le llamo un ramo de flores que le va a enviar a usted. Bueno. ¿Un qué? Un ramo de flores. No, le va a mandar unos leches de cabra. ¿Cómo es que llaman? Ah, los cortados. Los cortados, unos cortados de cabra. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Mire, y en el Congreso, volviendo a tomar el tema de Alejandro Carlos Chacón, en el Congreso, cuando voy, analizo, o sea, los nortezantaneros que son influyentes dentro de la misma plenaria, dentro de las mismas comisiones. Ajá. Y Chacón, en, en lo que yo conozco a Alejandro Carlos Chacón, en el Congreso de la República, hermano, si es en la comisión, los compañeros de, 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 de curules de, de esa comisión, hablan mucho con Chacón. Y, y es lo, mi percepción es que el representante de Chacón, que es del nortezantanero, influye mucho dentro de las comisiones por su pensamiento, por su forma de actuar de, ah, su, su preparación que tiene como político. Y en las plenarias, exactamente pasa lo mismo, Omar. Ajá. Buscan mucho al representante de Chacón. Entonces, mi conclusión es que debe tener algo cuando lo buscan. Él es muy acucioso, además estudioso. Yo no creo que lo busquen los demás para pedirle plata. No, 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 pues ni para tomar tinto. Ni para tomar tinto. Entonces, lo, lo, es, eso, pero es que yo digo que, que es mucho lo que, lo que representa al representante de Chacón en el norte de Santander. Y el liberal, ¿no? De mi partido liberal a propósito. Bueno, esto no es condecorado. ¿Ustedes qué van a hacer con el partido liberal? ¿Cómo que usted? Si el jefe de ustedes les va a tirar la creencia a la, no sé a dónde. No, aquí lo dije una vez mi estimado Omar Elías. Ajá. Le dije, yo soy liberal, liberal, moriré liberal. Si la familia Cristo se retira del partido liberal. No, 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 un momento. La familia Cristo no se va a retirar. ¿Quién? Se retira Juan Fernando, que va a entregar el carné. Bueno, sí. Pero el hermano sí es el que vaya allá, porque si no, ¿qué? Bueno, si se retira mi estimado amigo. No olvidemos que la credencial del Senado es del partido liberal. Si se retira mi estimado amigo Juan Fernando Cristo, bien ido y que le vaya bien en la tolda que va a abrir. Pero Julio César Peñuela seguirá estando dentro del partido liberal. Yo no me acomodo, compañero. ¿Cuánto voto le retira al partido liberal? Con el doctor Juan Fernando. No, ahí sí, ahí sí me la puso difícil, no sé cuánto, pero tiene una cantidad. No, Juan Fernando es que es lo quieren aquí dentro de renovación, dentro del partido liberal, nuestro acá. Así nos quieran acabar el trapo rojo. Ustedes, hermano, es de querencia, el ex ministro es de querencia. ¿Cuántos votos? No sé cuántos. Porque es que cada vez que nos cuentan, vamos, para abajo. Me he dicho, nos llevan como en paracaídas, nos llevan en caída libre, pero sin paracaídas, ¿no? Sin paracaídas. Se van para el estanco, hijo. Uy, esa palabra es muy fuerte. Bueno, no me la cambie porque apenas hablé de la asaltación, usted me metió a su amigo Juan Fernando. Entonces, mire, fue el Chacón. Fue el Chacón y ya hablamos del representante de Chacón. El coronel George Jason Quintero, comandante de la Policía Norte de Santander. No sabía yo que era del Norte de Santander. Sí, creo que es de la provincia de Ocaña. No, no sabía. Es más, lo invité, lo invité porque con él nos cruzamos en diferentes actividades. Buen conversador, buen conversador. Ah, y un señorazo, ¿no? Sí, claro. Y no sabía la aspiración del SAE. ¿Para dónde era, compañero? Para general. Y calificó entre los cinco, porque eso me imagino que... Ustedes saben cómo es el tema. Eso es un colaborador allí, un cernidor que se tiene para pasar allí. Está entre los cinco, yo no sé si es que nombran cinco generales o entre los cinco eligen no sé cuántos generales. No, van a ser cursos. Para general. Para general. ¿Y cuántos nombran? Ese curso creo que son dos o tres. ¿Dos o tres? Bueno, ahí tenemos un Norte de Santander. Ahora, los otros no le vayan a meter el palo en la rueda, ¿no? Para que no llegue mi coronel, lo invité, me dijo Julio César, con gusto el día que usted quiere. No, coronel, usted mire su agenda y lo invitamos acá. Porque yo creo que es del Norte de Santander. Y hermano, dentro de lo que puedo yo analizar, le ha ido bien aquí con... A nosotros nos llega constantemente los comunicados y las fotografías de todas las actividades que viene haciendo por parte de la de Norte. Y mire, y usted lo ve trabajando solo. En Ocaña, lo ve uno en convención, lo ve fotos en San Calixto, sí, de pronto en Arboleas, de pronto aparece allí en otro lado. Está todo el tiempo, no es un policía de escritorio, es un policía de terreno, de estar trabajando al frente de sus hombres para la búsqueda y la consecución de lo que están haciendo en ese trabajo. Por ejemplo, la semana pasada hubo un rescate... ¿Qué le pasó a la pantalla, muchachos? La semana pasada hubo un rescate, al final de la semana pasada hubo un rescate de uno de los agricultores, que es un palmicultor del municipio de Tibú, que había sido secuestrado desde el principio del mes de junio. Por fortuna lo lograron capturar a dos hermanos que eran supuestos responsables del secuestro de este palmicultor. Y él estuvo al frente del operativo. Y sabe, hay una cosa que analizo el coronel Quintero, lo que usted dice, están todas y muy poco lo ve, muy poco lo ve pegado con el gobernador. ¿Cierto? Pues en las actividades que le corresponden estar, consejos de seguridad, hay una que otra actividad. Pero es que si usted mira hacia el otro lado es para arriba. Entregan un cuaderno y está pegado allí. Entregan un pupitre y está pegado al alcalde. Se toman, van a cortar por una cinta de una vía que taparon cuatro huecos de su amigo Johnny Pascual y ahí está pegado en la foto. Y a propósito de eso le tengo una cosa grande. Ahora, ahora porque usted está. Entonces póngale que a cambio usted vea al coronel Quintero solo haciendo el trabajo de policía como corresponde. Lo que le corresponde. Lo corresponde, sin más ni más, lo que le corresponde. Además que está al frente de algo que enfrentándose a un departamento bastante complicado. Bueno, el otro condecorado, ya lo hablamos, es el sugerente del hospital, el doctor Luis Alberto que lo que conocí es una bellezura de persona. Y usted ya habló muy bien de él. El otro es, ay hermano, 18, le quitan 18 previos al rector de la Simón Bolívar, el doctor Tomás Wichel. ¿Quién es el rector? Pues hermano, entonces Sanfarrancho que hubo de la universidad. 18 previos, compañero, o sea. Tengo que traer algunas cosas. ¿Cómo? ¿Alguna 18? ¿Le parece poquito? Al cruce de cuentas. Alá, ¿por qué no me llamó para que me escrituraran algo a mí? Al cruce de cuentas que tuvieron que hacer con la universidad de Simón Bolívar, la central, la sede central, ¿sí? Estaba allí como en vericuetos raros y no le estaba llevando la respectiva cuentas exactas al comité central de la Simón Bolívar. ¿De la Simón Bolívar? ¿O hubo ahí alguna cosa incómoda? Sí, claro. Pero no podemos decir más nada porque ahí no sabemos más nada. No, porque... Sí, claro. Pero usted tiene que decir presuntamente. Presuntamente, sí. Oiga, pero... Lo que conocemos es que presuntamente se va a crear una nueva universidad en la ciudad de Cúcuta. Sí, no, la va a crear. Él habló. Bajo la dirección de Tomás Wichel. Yo iba preparado psicológicamente y llevé dos pañuelos, ¿no? Ajá. El hombre se va a llorar cada vez que hay discurso. Sí, buen orador, un orador muy romántico. Ajá. Jorge Alberto Villamizar. ¿Quién es? El defensor del pueblo. Ah, sí, claro. Ahora, ¿sabe que yo he visto a Jorge Alberto? Jorge Alberto, yo lo he visto metido en camellador, ¿no? Camellador. Bastante camellador. ¿Sabe que yo he visto? Bueno, ahora vamos a hablar porque es el tema... Bueno, tuvo el presidente del consejo que es de... ¿Cómo se llama el partido? El partido, no, el grupo, el movimiento político de Alejandro Carlos. Jaime Marteitello. Jaime Marteitello. No, pero ¿cómo se llama el movimiento político? ¿El de Chacón? Sí. Uy, hermano, sí, eso tiene su... Bueno. Alejandro... Alejandro... Mi amigo Alejandro. Alejandro Chacón. Y, 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 este, Jorge Villavizar. Van dos condecorados del mismo grupo. ¿Y qué tienen que ver, hermano? No, 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 estoy sacando aquí así. Ay, pero entonces tienen que ser ahora que... No, pero estoy, estoy sacando simplemente la conclusión allí. De todos modos, Jorge Alberto ha sido una persona que, que mete el tema de la defensoría, lo he visto, muy acucioso. Sí, también, también. Ojalá todos que trabajen ahí en la defensoría del pueblo, se pongan a hacer y no se pongan a cobrar con la derecha, ¿no? Si nos pongan es a trabajar por el pueblo. Eh, el exgobernador Álvaro Salcana. A ver, pregunto. ¿Puedo cuestionarte una vez? Claro. No, no, pregunto. ¿Qué ha hecho el doctor Álvaro Salcana? Por el departamento norte de Santander, por la ciudad de Cúcuta. Pues, cuando fue gobernador, excelente gobernador, tuvo que manejar la situación bastante complicada también, porque fue una época del paramilitarismo acá en el departamento. Pero, ¿qué más? Yo, la verdad. Viejas Glorias, no. No, ahí leyeron, ahí leyeron su base de vida. Sí, claro, excelente. No, excelente. Excelente su base de vida. Uy, excelente. Le vuelvo a decir, ¿qué ha hecho, qué ha hecho por el departamento o por la ciudad de Cúcuta? Bueno. No, la verdad que usted me ha, me ha, dijo trompicó en el palo. No sé. Bueno, le digo yo. No. Bueno, la parte del gobernador. Y condecoramos a Viejas Glorias. Bueno, Luis Ernesto, coronel Becerra, cardiólogo. Sí, bueno. La verdad, la parte médica, yo muy poco de los que yo escuché, pero, pero bueno. No sé si ha estado al frente de alguna actividad social o actividad de tipo social, sí, que ha hecho, por ejemplo, la gobernación con los famosos programas que tienen de cardiopatías y no sé qué más cosas. Doctor Fabián Capacho, regáleme hoy, por favor, regáleme hoy, por favor, la hoja de vida de cada uno de ellos, porque la verdad. Sí, claro, es que es bueno, porque así como estoy pensando yo, hay mucha gente que piensa. Sí, no, no, y es correcto. Hombre, son excelentes profesionales, está bien. Bueno. Pero realmente esas decoraciones se las tienen que dar. Otro cardiólogo. Pablo Antonio Guerra León. ¿Será que están preparando para algún infarto por aquí o algo así? Oye, hermano, Hugo Osvaldo Alvarado Montañez, endocrinólogo. Un endocrino. Joaquín Amado Gutiérrez, es el fundador de Ondocúcuta, es así, por lo que odio yo, odontólogo muy afamado en la ciudad de Cúcuta, hasta ahí, ¿no? Puedo hablar muy afamado en la ciudad de Cúcuta, ¿no? Y en la época, mozos míos, o sea, en mi juventud. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No, yo no soy ningún pelado. Esos aquellos que se mandan a quitar las arrugas y... ¿A usted no se pone votos? Viejos socos de 60 años, por ahí atacando peladitas de 20 años. ¡Ay, esta mañana vi uno que le metió un empujón a una! ¿De viejo verde? Viejo verde. Esos que queden muñecos y se colocan pantalones verdes, azules y rojos. No, no, mi hijo, a mí me haría vergüenza vestirme así, hermano. Bueno, déjeme quieto, hombre. Rafael Alberto Fandinho. Ah, este sí, muy reconocido. O sea, la parte mía lo conozco bien. Rafael Alberto Fandinho para ese neurocirano. O sea, ese sí es bravo. No, no, no discutimos la capacidad profesional. No, 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 espérenme. De estas personas. Pero déjeme conseguir a la hoja de vida mañana a la taiva. Claro, que sí lo vamos a hacer. Doctor Fabián Capacho, vaya, por favor, regalándome fotocopia. La hoja de vida de cada uno de ellos. Andrés Eloy Galvis, coordinador de urgencias de la UEN. Usted es muy pegado al hospital. De el hospital. ¿Sí lo conoce? Sí, sí, claro. ¿Qué puede decir de él? Yo la verdad no lo conozco. No, no, son excelentes profesionales. Son excelentes profesionales. Pero, ¿qué se le ha dado a la ciudad por parte de ellos? ¿Qué les ha dado a la ciudad por parte de ellos? Bueno. Pero déjeme traer la hoja de vida. Doctor Fabián Capacho, regáleme la fotocopia porque el doctor Omar aquí, para que el doctor Omar aquí mañana escuche y todos los oyentes. Y para terminar con el consejo, se echó un discurso, hermano, que más de... Voy a decir lo que escuché. ¿Por qué no llaman y que se quede en Rusia? Y más bien es que se quede aquí el doctor Cristian Buitrago. ¿Qué discurso, qué señor el doctor Cristian Buitrago? Es que es un funcionario excelente. Hermano, excelentísimo, excelentísimo. Cuando se empezó a la gobernación y fue gobernador recargado en muchísimo tiempo, ¿sí? Es de las personas que mejor preparadas. Una persona que tiene el departamento y tiene el municipio en la cabeza, ¿sí? No es una persona que va jugando al garete allí, de un lado para el otro. Y honesto, ¿no? Pensando solamente en maquinar políticamente, si lo hace las cosas, administrativamente bien. Esa es una de las personas que, no sé, mi Dios, mi Dios, y lo hablo en favor del departamento y lo hablo en favor de la ciudad de Cúcuta. Los políticos, que son los que cargan los votos, yo no tengo voto. No, pero alguna vez, yo creo que los políticos deben pensar en llevar a alguien representativo con unas calidades inmejorables, como el doctor Cristian Buitrago, a la gobernación o a la alcaldía de Cúcuta. Sí, claro, no somos ciertos, pero no le sirve. Porque es que a los habitantes le gusta la gente política. Me voy a comprometer, Omar, a traerlo acá el viernes. Uy, sí, 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 ya lo haré. Me voy a comprometer, doctor Cristian Buitrago, así sea amarrado, me lo voy a traer acá. Bueno, si está en la ciudad de Cúcuta, ¿no? Sí, porque usted, fíjate en lo del encargo con la alcaldía, porque el señor alcalde titular, ojalá, si pasamos hoy, se queda también para los cuartos de final. Está en sus vacaciones y usted en sus vacaciones puede hacer lo que quiera, mi estimado Omar. Yo conocí por allí una versión que no solicitaron el permiso correspondiente ante el Consejo del Municipio de San José de Cúcuta. ¿Otra tarea me va a poner? Claro, es que aquí ha llegado todo eso. No, es que yo creo... A uno le dicen a él, a uno lo llama la gente, a uno lo comenta la gente, lo para en cualquier esquina de la ciudad. Pero, Omar, espérate. Alá, no tiene permiso por parte del Consejo, no le pidió, se fue. Omar, venga, una cosa es pedir permiso y otra cosa es informar. O sea, no sé, no sé. No, el Consejo tiene que pedirle permiso para poderse ausentar de la ciudad o del país. Sí. Bueno, buena, buena, buena la pregunta. Lo voy a preguntar ahora porque a las nueve de la mañana tienen sentado frente al paleón. ¿A quién? Frente al paleón a su secretario de Convivencia Ciudadana. ¿Sí? Tienen sentado al doctor Mauricio Franco. Ah, ¿no es el de seguridad? El de seguridad ciudadana. Ah, no es convivencia. Yo he llamado. Convivencia Ciudadana es el secretario de gobierno, creo. El otro de seguridad ciudadana. Dijo un amigo, eso es el mismo indio con diferente churumbela. Ajá. Ahí van a decir, ya me conozco el discurso. Ah, no, pero entonces no vamos, entonces. No, no, claro que sí. Hemos alimentado a cuantos venezolanos, hemos salido con la patrulla y la policía. Y la percepción que usan. ¿Qué hemos ido? Y la percepción es que hay seguridad. Y no es, no, yo siempre he dicho, y la realidad es que hay inseguridad. Claro que sí. No, para mí no es percepción, es una realidad. No, no, es que es la realidad. Usted va solo. Bueno, vamos a ver qué es en los concejales. Cualquier hora del día. Y ve venir cinco personas. Sí. Usted le da miedo ya. Usted le da miedo pasar por el lado de esas cinco personas. Usted no sabe una cosa, Omar. Voy a conviviarla. Ya le toca. Y no es por eso que uno se ha agarrado ni egoísta. Pero ya le toca a uno hasta para almorzar en su casa y cerrar la puerta. Sí, claro. O sea, con semejantes climas tan bravos de la ciudad de Cúcuta. Porque usted no. Hermano, ahora no hable usted cuando vamos por ahí y echamos merienda por ahí en las calles de Cúcuta. Usted sabe la que nos toca. ¿Sí? Yo tengo un sitio muy reconocido ahí y saludo a ese sitio. Al lado de la Cámara de Comercio venden unos pastelitos de nuestra tierra. ¿Cómo se llama? Onde Quiroga. ¿Sabe qué me dice la señora y doña María? ¿Sabe qué me dice? Usted invoca a los veneoranos. Llegan todos aquí apenas usted entra. Oiga, donde usted se pare, compañero. Le llegan a pedir. Le llegan a pedir. Sí, claro. Y no es que se ha agarrado porque voy a hacer una confesión. Con mi señora nos hemos puesto... La mano izquierda, nadie sabe lo que hace la mano derecha. Sí. No, no, no. Por eso. Y lo hacemos, ¿entiendes? Lo hacemos. Pero es que una cosa es que usted le nazca y otra cosa es usted, hermano... No, no. Hay mucha gente que lo tiene por negocio. Por negocio, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene aquí porque... Yo estoy que hago ese examen. Se vinieron a la topa a Tolondra. Freddy, cordial saludo. Omar. Se vinieron a la topa a Tolondra y pensaron que aquí conseguían la plata tirada en la calle. Sí. Y esto pues tampoco es así. Y aquí, pues así como uno, mucha gente durmiendo en la calle, pidiendo dinero y lo que sea, pues eso es difícil. Miren, el pasado sábado pasaba sobre el sector del Sena, donde queda la casa esta donde llegan los... La casa de inmigración. De inmigración. Está lleno, está lleno. Ay, no hable muy duro porque va a haber alguno que vaya a buscarlo allá para explotarlo. No hable muy duro. Gente está durmiendo ahí los andenes. Y gente preparando comida ahí en el canal. Dentro del canal. Y más allá, metros abajo, haciendo sus propias necesidades. Yo estoy que hago ese ejercicio. Yo estoy que hago el ejercicio de ir a pedir, hermano. Eso tiene que ser un buen negocio. ¿Qué? De pedir plata en la calle tiene que ser un buen negocio. Un buen negocio. O sea, aparte... ¿Para qué impuesto? No, qué impuesto y qué va a pagar. Todo lo regalo. Pero sí recoge. Recoge plata y recoge comida. ¿Qué es lo que usted necesita en la vía? Me decía alguien que más o menos un señor que viste con uniforme de salador por la Diagonal Santander con calle... ¿Viste de qué, mamá? Con uniforme de salador. 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 Vigilante. Ah, sí. Ahí en la calle, en la Diagonal Santander con calle Octava. Se va diariamente mínimo con 80 mil pesos. Yo tengo aquí, aquí volteando... Y él no trabaja sino el lunes y viernes porque el sábado está pasando ya el guayado. Y el domingo el otro guayado del sábado. Aquí por estos sitios, esto es como se llama este barrio, por acá la Riviera. Esto es la Riviera, barrio Blanco. Bueno, por acá, por acá esto, donde hay negocios, que es un negocio de estrato 5, 6, 7, 8. Y a veces uno tiene la portilla de tomar un café en esos negocios. Hay un señor que llega ahí y dice, mire, yo soy vigilante de la clínica tal, no le voy a dar el nombre. Fue que mi mamá se murió. Dos veces lo he visto. En la segunda le dije, oiga, vos traes a su mamá, se le murió. ¿Cuánta mamá tiene usted, hermano? La verdad. No, mire, cambió el discurso. Por lo menos yo ya no le creo. Porque yo que sepa no tengo una sola mamá. Igualmente, igualmente pasa, por ejemplo, allí sobre el sector del hospital. Allí se montan algunos personajes con una certificación médica. ¿Sí? Primer día, porque tienen los hijos allí, un hijo o una hija. ¿Sí? Que tienen no sé qué cosa, alguna enfermedad bastante grave. A los dos o tres días sacan otra y dicen que es la hermana. Y luego dicen que es la tía, que es la mamá, que es la prima. Decir, pero ese es el negocio que tienen. Utilizando, ¿sí? Utilizando el buen corazón que tenemos los cocuteños. Eso es simplemente eso. Bueno, son las 8.36 y su señoría me permite. Vamos a comerciales y ya regresamos a Agenda al Día.net. Agenda al Día.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, en La Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Gracias, Cúcuta, por hacer de este gran proyecto una realidad. Continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y alcantarillado a toda la ciudad. Son 12 años sirviendo de corazón. El Aguas Vida, somos Aguas Capital. Somos Aguas Capital. Cumpliendo y dando vida. Llevando el agua a la ciudad. Cuidando y embelleciéndola. Somos Aguas Capital. Trabajando por la ciudad ideal. Por eficiencia y calidad. Avanzaremos sin desmayar. Somos Aguas Capital. Esta es La Voz del Norte. Escuche bien la cifra. Trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial, línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince, cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC Cúcuta, servicio y confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta, turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente dos mil dieciocho. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas, fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. 50 años entregando solo beneficios. La noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en La Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. 8 y 40 minutos de la tarde de la mañana. Aquí me están preguntando por la parte política del video y el audio de Jaime, de Alejandro Carlos Chacón, que es el jefe político de Jaime Marteitello, que tiene la aspiración a la alcaldía de Cúcuta. Y hablamos precisamente, aprovechando la condecoración que le hicieron al representante, hablamos con el doctor Alejandro Carlos Chacón. Y esto fue lo que habló para los diferentes medios que estábamos allí presentes. A ver, en el ámbito local, el nombre de hoy del presidente del consejo, Jaime Marteitello, suena muy bien para llegar a la alcaldía de Cúcuta. Es precisamente su movimiento. ¿Qué piensa hoy el representante de Chacón? Bueno, a Jaime lo conozco de colegio, es mi amigo personal. Nuestro movimiento político se ha caracterizado por tener gente buena, no solo en las dignidades, sino también en la política, que trabajen fuerte, que sean buenos ejerciendo la función pública. Jaime lo ha hecho de la mejor manera, sin antes haber participado en política. Muchas de las ciudades en Colombia ya no están queriendo los políticos tradicionales. Jaime Marteitello no es un político tradicional. Jaime Marteitello podría decirse al día de hoy que aún todavía no inicia todavía a ser político. Es un ciudadano que quiere su ciudad, que ha trabajado toda la vida, desde muy joven en el sector público, como funcionario sin ejercer la política. Nos tocó muy duro convencerlo que viniera a ser concejal. No quería. Necesitábamos un amigo que nos acompañara. Ha sido un baluarte principal del movimiento. Por eso yo he podido hacer y trabajar muy tranquilamente en el nivel nacional, porque ha venido a liderar especialmente nuestra vertiente ideológica dentro del liberalismo del norte de Santander. Yo creo que es un fiel representante de lo que nosotros hemos querido ser, que es revivir el colmenarato, que fue una gran vertiente ideológica del partido liberal y que en sus inicios el papá de Ustorgio Colmenares, el gobernador Salgara, quien lo condecoran hoy, son unos referentes muy importantes y Jaime, su papá, siempre hizo parte de ellos también. Yo creo que antes que decidir nosotros los políticos quién va a ser alcalde de la ciudad, la gente ya empezó a decidir ella sin que nosotros les digamos quién es el que va a ser alcalde. Si Jaime sigue haciendo las cosas bien, la gente seguro lo irá a escoger. Gústenos o no nos gusten a los políticos. Y eso es algo que se está viendo no solo en el nivel local, sino en el nivel nacional. La gente empezó a ver a los políticos que hacen las cosas bien, que trabajan con juicio y parte lo ha venido demostrando en el ejercicio también de lo nuestro, que la gente empezó a votar más a conciencia. La gente empezó a preocuparse por quienes ejercen el poder y el liderazgo en este país y en las administraciones locales. Entonces, si Jaime quiere aspirar, solo tiene que seguir haciendo las cosas bien, ser juicioso, ser decente y no actuar de la misma manera que actúan los políticos tradicionales y seguramente será el alcalde de la ciudad. Mi estimado Omar Elía, lo vi muy juicioso usted escuchando la nota. Hombre, sí, porque el presidente del consejo, pues, que ha mostrado que es una persona muy correcta, además es una persona joven, refrescó también el consejo de Cúcuta, siendo joven, siendo líder dentro del mismo consejo, como presidente de la corporación municipal. Allí llegaron un poco gente joven, pero ahí no se escucha simplemente nada más. Levantan la mano y algunos dicen presente nada más, cuando contestan lista. Pero este, Jaime Marte, habla, maneja el tema, cuando le ha tocado defender o liderar algún proyecto, lo hace con fundamento, y es muy jurídico, él está muy apegado a la ley, lo he visto y lo he escuchado más de una oportunidad. Bueno, en lo que he analizado del presidente del consejo, Jaime Marte, creo que tiene una fuerte aspiración, muy fuerte, si se lanza, todavía no se ha lanzado al agua, como dicen los patos al agua, pero donde llegue a lanzar a la alcaldía con muy buenas opciones, porque primero, es una persona que lo quiere la gente. Usted acaba de decir, una persona preparada, una persona muy técnica en su tema político concejal. Además, no se ha visto miscuido por allí en un enredo por ahí, de orden fiscal o lo que usted quiera. Ahora, tiene atrás, hermano, un político como Alejandro Carlos Chacón, que en política él se sabe mover muy bien, y esto es con votos, compañeros. Y para completar el jefe del Partido Liberal, gusten o no nos gusten a los liberales, que no lo quieren o que sí lo queremos, quien le habla, tiene una muy buena relación con el representante Alejandro Carlos Chacón. Oye, hablaban en la entrevista que le estaban dando ustedes, hablaban sobre el famoso colmenarato que existió acá en la ciudad. Sí, allá va. En el departamento, ¿no? Y acuerden... Pues, hombre, los viejos, cuando nosotros empezamos en la política, los viejos hablaban del famoso colmenarato, y decían que era una forma de hacer política totalmente diferente en esa época, ¿no? Y era una época en la cual la gente, manejada por Ostorgio y manejada por el hermano de él, habían hecho ese movimiento político y en la cual tuvieron muchos seguidores acá, en la ciudad de Cúcuta y en el departamento norte de Santander, ¿no? Y esto, pues, fue una forma de hacer política totalmente diferente y la gente les creyó. Y la gente los acompañó durante muchísimos años, hasta cuando llegó el doctor Jorge Cristo Seayur, cuando llegó y salió también Félix Alceo Valdión, y cuando estuvo otros, dos, otros políticos más por allí, que se separaron de ellos porque fueron a la escuela, la escuela de mucha gente, el colmenarato, salieron y montaron también toda la parte. En esa época estaba Álvaro Salgar, ¿no? Sí, de la época... De esa época, ¿quiénes quedan? Bueno, Álvaro Salgar, el papá de Juan Pablo Célix. Tuto, Tuto. Ah, este, no, hombre, no. ¿Tuto no fue el colmenarato? No, no, no. Oiga, ¿qué pasó con la casa esa, verdad? ¿Te acuerdas que hubo enredo? Y ya la tuvieron que entregar. La demandaron y la entregaron al Partido Liberal. ¿Cómo ahí? No, pero ¿ahí qué queda? Ahí permanece, creo que hay un instituto de... una escuela no formal. ¿Por qué no me ayuda usted y haga esa tarea más bien usted? Sí, a ver qué pasó. El que perteneció al colmenarato fue el doctor Carlos Célix Carrillo. Carlos Célix, claro. El abuelo de Juan Pablo. Claro, el abuelo de Juan Pablo. Otra persona pública era crisolada de la parte política. ¿Cómo ha cambiado la vida, no, compañero? Ha cambiado. Ojalá, ojalá los políticos actuales, algo se le pegue lo anterior, ¿no? Pero es que han cambiado, la gran mayoría, para mal. Tampoco podemos decir que todos, pero la gran mayoría han cambiado para mal. Y, hermano, y usted es un despelote dentro de las políticas. Había credibilidad por parte del pueblo. No, y era... Sí, sí, le cuento que donde sepan. Y es como a los debates. Y era el fervor totalmente diferente. O era liberal o era conservador. Lo que yo siempre he dicho. Eso de que liberal es con no sé quién, y liberal es... No, 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 papá. No, conmigo no. No, liberal, liberal. Si usted quiere ir para otro lado, usted tiene toda la libertad de irse. Así es. Así es sencillo. Los liberales eran los conservadores, y salía cada uno con la camisa roja, con la camisa azul, y salía. Y salía, y no pasaba absolutamente nada. Llegó, luego se le metió la NAPA un rato, y todas las cuestiones, cada cual en su tonda, y listo. Igual, y se acomodó ahí la NAPA y siguió. Y nunca se dieron en la cara. No, no. Nunca se fueron a los puños. Ni había en redes sociales. No, no, no. Uy, hermano, eso qué mortificación de redes sociales. Usted me decía hace rato, usted me decía hace rato que va para Bogotá. Sí, claro. Y me quedó sonando. ¿Qué tipo de conferencia es eso? A ver, no, lo que pasa es que pertenecemos a una organización de periodistas que se llama Consejo de Redacción. Constantemente venimos recibiendo nosotros capacitación, y hacemos algunos trabajos de investigación. En ese momento nos vamos a dedicar nosotros a hacer el trabajo de investigación sobre los dineros que han llegado a nuestro departamento para el postconflicto. Qué se ha invertido, qué no se ha invertido, y qué se ha perdido. Estaremos nosotros ya recibiendo esa capacitación para iniciar la investigación, y posteriormente esas mismas investigaciones serán publicadas en los principales medios, como la revista Semana, el portal del Verdad Abierta, y otros portales alternativos, y posteriormente serán parasmados en un libro para que la gente conozca cómo es la situación a nivel nacional con la plata del postconflicto. Se ha perdido mucha plata, se ha invertido otra poco plata. Recursos que vienen del exterior para el postconflicto. Bueno, ¿cuándo es la IA? ¿Este fin de semana? Este final de semana. O sea, ¿el lunes usted está aquí o no? No. Bueno. Estamos el lunes, el último vuelo. Estaremos nosotros concentrados desde el mismo viernes. Aparte de... El lunes en las horas de la mañana. Aparte de las donas, ¿puede hacer un informe desde Bogotá el lunes? Puede ser, sí. Si tenemos la posibilidad, ¿no? Sí, claro, si hay la posibilidad. Y no se preocupe por el tiempo, hermano, porque yo siempre he dicho, el que está por fuera, usted no sabe cómo está bregando para hacer un informe. Sí, claro. No, es que los que hemos estado por fuera sabemos cómo es eso. La incomodidad, la señal, si usted tiene un invitado por ahí, si logró tenerlo, porque es que no es fácil en Bogotá, no es Cúcuta. Entonces, todos se vuelven súper importantes y sobre súper reyes, súper presidentes. Ya rápido, que es que estoy afán, que tengo no sé qué cita. O sea, ese tipo de situaciones la gente no sabe cuándo le toca a un periodista estar por fuera. Entonces, por tiempo, no se preocupe, La gente no conoce el fondo muchas veces de lo que tiene que hacer. No, se la ganan fácil. se la ganan fácil. Entonces, pero sí, la tarea ya cuando esté aquí el día martes, que me imagino que esté el día martes, no se la haya olvidado las donas. Este, hermano, datos del norte, sobre todo del norte de Santander, ¿no? Sí, Sobre todo, porque a mí me dijeron, ahí sí me cuento, me dijeron, cada con una fuente muy clave, ¿no? Pero, es que no he tenido ese tiempo. A usted le gusta, aunque eso hay más de un enredo, ¿no? Sí, claro. y ¿sabe qué? Paque Arihue, ¿quién es el que maneja? No sé si es gerente o director, el que dispone del billete acá en el norte de Santander, porque supe de esa fuente que es clave, que el hombre no ha hecho rendición de cuentas. Y cada vez que lo sientan, no aparece, es decir, nunca va. Y cada vez que lo llaman, el hombre no manda ni informes. Entonces, ¿uno que otra moneda? Presuntamente, debe estar por ahí enredada en algún bolsillo. Sí, Y lo único que es claro es que en el bolsillo no es el mío. Eso sí lo tengo claro. Entonces, esos datos muy puntuales, mi estimado Marielías, la guau, para que mantengamos la gente bien informada. Y usted que va a estar en esa investigación, ¿qué otra fuente podemos buscar? Ahí no hay otra fuente, compañero. Sí, claro. No hay otra fuente. Más bien, si puede por ahí una nota o con alguno de esos superreyes, superpresidentes de los que manejan ese TV llegar, pues bueno, si puede lograr, no es fácil, vuelvo y digo, no es fácil el tema. No, ahora vamos a iniciar la investigación y tenemos que estar saliendo a terreno, tenemos que estar conociendo, por ejemplo, todas esas promesas que se le hicieron por parte del gobierno nacional en Caño Indio, por decir algo, sitio de concentración de los guerrilleros de la farsa, hoy en día, ex guerrilleros, ¿sí? Que sigue en el mismo ostracismo, en el mismo olvido, en el mismo, en el mismo qué, en el mismo lugar olvidado, ¿no? Nunca les invirtieron para el acueducto que les habían ofrecido, nunca les dieron electrificación, nunca les organizaron la escuela, nunca les organizaron absolutamente nada, simplemente les metieron más fuerza militar, más fuerza de policía allí y siguieron en el mismo encuentro. Ahí como usted tiene que ir a hacerlo en terreno, allá al lado de la plaza Bolívar, como una cuadra, consigue como seis manzanas, donde venden cascos, donde venden escudos, donde venden fusiles, donde venden de todo, compañero, porque le va a tocar que consiga uno de los van, o yo, cuando esté en terreno, mi estimado Omar Elías. Y hay otros sitios que también fueron escogidos para ser inversión de posconflicto, especialmente todo lo que es la zona de Catatumbo, ¿no? Y hasta el momento, nada, tenemos algunos adelantos por allí, pero pues, todavía estamos en ese proceso que no lo podemos sacar en la luz pública hasta que no culminemos el trabajo. No, no, usted está configurando la información. Sí, de una situación de un puente que hicieron por allá, muy cerca de San Pablo, en Tebra, ¿sí? Donde la carretera viene, donde la carretera viene, y construyeron un puente más alto que de donde viene la carretera. Es decir, usted llega con la carretera, termina, encuentra el puente así de frente y se choca con la zapata. ¿No será que usted se ha equivocado y es algo de montañismo o alguna... No, no, no. Para motocross, para ese tipo de cosas. Es una inversión que le dieron ahí, pasando sobre una, 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 una cañada, cañada negra se llama ese sitio. Sí. Sí. Y el puente está bien elevado y la carretera pasa más o menos como a metro y medio o metros abajo. Omar, mañana no olvide ese tema porque son las 8 y 55 y ya me está haciendo aquí don Elías razón. ¿Su marcador? 1-0. ¿A favor? A favor de Colombia. Mi marcador es 0-0 en los 90 minutos, ¿no? En los 90 minutos. 0-0. Para mí 1-0. Bueno, listo. Tenemos la fe del carbonero. Claro, no. Si pasamos a los cuartos de final, la final puede ser Brasil-Colombia. Lo único cierto que estamos unidos es que todo el mundo va a hacer fuerza hoy a la una de la tarde. Omar Elías, Laguago y Nieto, Julio César Peñola, su amigo de siempre, con la dirección acá en la cabina de Elías, Gerardo, Gómez, Omaña y Frey, Colmeray. Mañana los esperamos. 8 puntos en Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez.